Más que el reino que por ti cedió Llegue pronto a nuestro corazón Y el amor que tu Hijo no se dejó El amor se llagó nosotros Y en el pan de la unidad Cristo danos tú la paz Y olvídate de nuestro mal Si olvidamos el de los demás No permitas que caigamos ¡Suscríbete al canal! 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 Tropicalísimo